Para Cruz Roja, esta pandemia ha supuesto ser parte de una enorme ola de solidaridad en la que se han implicado miles de personas y que además ha supuesto un enorme aprendizaje para la organización. A partir de ahora, los retos que tenemos desde el punto de vista de voluntariado están principalmente en, primero, seguir canalizando la solidaridad de todas las personas que se han acercado a nuestra casa, tengan el perfil que tengan y tengan el tiempo que tengan. Necesitamos compaginar respuestas dirigidas a afrontar la emergencia sanitaria al tiempo que abordamos las consecuencias de la crisis económica. Por ello, animamos a todas las personas que quieran sumarse al Plan Cruz Roja Responde a hacerse voluntarias y participar en la solución de estos problemas. Gracias. 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 Gracias.